bueno pues gente aquí estamos buscando la esto suelta más 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 porque nos va a hacer falta hoy lo invita a toda mierda bueno pues aquí estamos en el centro como pueden ver nos hemos venido a buscarla aquí venimos a buscar más tortas el sarco la torta se ve a tortas hola qué tal cómo estamos yo soy el gordo soy el sitio y el intro a dar después ahorita voy como le hago es qué onda cómo estamos yo soy el gordo soy el city y me acompaña conmigo calles 503 bienvenido a los intros más basura de youtube señores ese día andamos buscando las tortas del sarco de que si son famosas veo si la mara que venía aquí hasta que yo nunca les he probado pero siempre sabe sabido que aquí quiero mostrarles la cara de calleja se ha levantado temprano este día siempre por venir siempre que sé que son una linduras y hoy me dormí como a las dos y algo esté jugando o hablando con algún volado hablando con un volado más es hecho pero viral y si no esa onda de no te sentís mareada así que señores vamos pero verga verga yo sentí que la que ya me dijo que no pero la sentí dudosa la pusiste a temblar la puse a temblar cabal no pues yo creo que solo necesito un par de trabajo trabajito más eso o sea porque pero la pregunta es y la vas a trabajar o dejar el cartucho ahí pendiente pregunta incómoda esta gente vaya señores porque si no no te acuerdas en tu vídeo porque diré en el 500 que leyes no no me acuerdo pero yo me acuerdo que dije 3 mil 500 likes ya lo vamos a revisar ahorita si no te debe la cena a la trópica yo se la voy a dar un truco para mojar el hongo este vale verga señores estamos en la parte de la tecnológica increíblemente nos van a dejar sin carro vamos a usar uber vamos a buscar porque no tengo carro para irnos después a la otra sucursal que está allá por por los burdes a eso sí no sabía vamos ahorita a buscar la primera y a buscar una mascarilla no 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 tiene mascarilla a la venta ay vaya y las tortas del sarco dónde están la gente sabe más gracias gracias mira venirse a hartar aquí a las tortas del sarco es una gran cosa mira le vamos a preguntar a estos individuos que creo que andan ligando o sea ellos tiene mascarilla ustedes saben dónde están las tortas del sarco allá está en la esquina eso es belleza y ustedes son pareja no 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 ah va estamos por serlo pero el sarco como me ponen duda ay no este maestro está bien no hay mascarilla va órale arriba va ay pongas a las vivas colochetas con aquel no me sé ya vamos a ir por allá uy se están algoncito este señabo se gusta ah lo que hacen bailando ah bailando dice mamá mierda bailando venite ahorita vamos a ver las tortas hay que me den una ahí imagínate andamos viendo qué tan populares son las tortas dónde venden las tortas del sarco amigo yo sé que no sé pero si por ahí venden ahí va listo ya ven perfección de torta en este centrito o no sé dónde están las tortas del sarco en la esquina ahí está eso gracias Efe gracias ya ven que no les andamos hablando pero paja pero aquí adentro aquí 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 y ustedes que tortas del sarco llevan pan a la puta todo bien dónde están los panes del sarco allá al final pero es abajo si vive cabal el último ya va órale órale pues puta cómo vamos a salir de aquí a pie callejas no sabemos ya vamos a ver no venden mascarillas macizo cómo no deme no sé ahí una o cuánto valen 15 centavos dame callada siempre anda dinero y no trabajas como haces la remesa ufa lucho sigan andando porque ya están acabando ya solo coronas me quedan 10 coronas 10 coronas esta es lamentada mira la correcta le dicen de la torta el sarco pero te voy a decir que esta paloma se la man porque es cholo si o pedimos una migra y migra ah migra y migra huevo para que la gente lo vea ajá ahí está ajá buenas buenas ufa este es el pan para la torta la correcta vaya ay oh es que mira como te reciben ve la montaña del sabor le dicen que belleza ahí estamos que paso tilín como estamos que dice cuchara cuchara de curtido gracias licenciado por aquí nos vamos a quedar aquí quedemos ahí podemos ver la cara hinchada de calleja cuando se levanta temprano maje pero aún así sos bonito yo de verdad que yo en la noche me arrodillo aunque ustedes no crean me arrodillo y yo oro maje porque para que ya estés mojando el hongo ya maje necesitamos que encontrarte una novia maje ajá ya va a llegar la correcta maje eso es es que que lindo es este como putas no has ganas de putear este cerote maje que belleza queremos ya o veamos ahí ya tenemos más o menos lo que queremos pedir damos una torta correcta a mirarnos un licuado de calle fresa fresa y zapote solo con leche fresa agua con zapote zapote leche con zapote ajá y gusto yo quiero una botella con agua es que si no me voy a llenar ya vamos a ir a conocer la otra sucursal yo no tengo el mismo tambo que vos o sea si lo tengo pero no alcanza igual si hagamos mitad y mitad dale pero la parte de la cebolla si por favor 375 más es barata fíjate que todo bien imagínate con eso y un licuado yo creo que cualquier persona se llena 3, 4, 5 pesitos con 5 pesitos y eso es como un panito de 5 pesos a huevo este lleva la torta más chola ahí encendieron las luces ya ya viene una gente si es que nosotros traemos la prosperidad a los negocios vea vos si allá nos están viendo los pulos ah los pulos aquello ve mira ve o nos están posteando o nos están posteando bien nos encontramos con mi gran viejo tortas el sarco y aquí podemos ver por qué es que le pusiste tortas el sarco es porque sos sarco claro qué belleza mira desde cuándo le está volando riata a las tortas el sarco desde el 1998 iniciamos desde el 98 en Acay Arce en Acay Arce ahí estuvimos más o menos un año en el 99 nos movieron a la 17 siempre en esta misma zona aquí por la Técnoga estuvimos allí desde el 99 hasta el 2010 que nos volvieron a mover ya desde el 2010 a la fecha pues ya estamos ya en local es que la gente viene a hartarse a la correcta magia si no éramos con vida la entera la regamos sí qué es lo que le puedes ofrecer a la gente porque ya las tortas son famosas viejo pero cuál es la diferencia de las otras tortas bueno de hecho la especialidad de la casa es la correcta la correcta es una creación propia una receta propia que tenemos y allí pues hay variedad de tortas al escoger incluso el cliente la puede hacer a su gusto quítenme esto póname aquello y nosotros con gusto se la hacemos al gusto del cliente o sea que más de alguien que vea este video de la gente que se ha ido a la usa va a decir hey el sarco me atendió allá cuando estaba yo me acuerdo que me senté en una en una de tus bancas de hules que tenía ya yo me senté ahí en esas que bueno también felicidades para vos un ejemplo de superación emprendedurismo existe esa palabra vos si va porque sos un emprendedor y por cierto que has abierto una nueva sucursal allá en por cierto nosotros vamos para allá después para ver cómo está allá posiblemente rifemos algunas tortas ahí así que estés pendiente del video oiga gracias oíste mi viejo por atendernos ahí que bonito este sarco como que si es chalateco como que si es chalateco yo si fuera mujer me dejo a pesar de ser otro y mira lo que me gusta que es esta banquita nosotros que somos gordos bombi mira yo ah no pero yo porque tengo el furo en la otra banca también pero vaya así como nosotros que somos gordos normalmente esta banquita están muy adelante entonces nosotros no tendremos a ir para atrás puta mirada y aquí están los bergumas o sea que están viendo la torta entera y nosotros no vamos a comer la mitad porque pues si que belleza hay que ir allá que libros y se nos antoja un bocadillo ese es el desayuno de Calleja aquí casual donde me mencés en un bocadillo los huevos huevas que de rico como va muy gusto está bueno pero está bonito yo mami a mi recomiendome un pedazo está bien bueno yo creo que a la gente le gusta está rica le voy a pegar la mordida al cabal de aquí mira ufa hay que agarrarla con el plastiquito para que no se te caiga un mordida le pegué dos ufa pero mi mordida tu mordida es mi mordida tan buena por cinco bolas de aquí salí liquidado si sinceramente si al comerla entera continuamos señores entonces nosotros no tendremos a ir para atrás puta mirad y esa es la cosa que están viendo la torta entera y nosotros nos vamos a comer la mitad porque pues qué belleza hay que ir allá si se nos antoja un bocadillo ese es el desayuno de Calleja los huevos que de rica que de rica que de rica como va muy gusto sabrán no pero está bueno comiéndome un pedazo yo creo que a la gente le gusta la hermana está rica pero le voy a pegar la mordida cabal de aquí mira ufa hay que agarrarla con el plastiquito para que no se te caiga con mordida le pegué dos ufa pero mi mordida tu mordida mi mordida tan buena por cinco bolas de aquí salí liquidado si sinceramente si al comerla entera continuamos señores esta belleza se veía grande pero como no huevos pero está rica comente usted comente en un comentario iba a decir deje su comentario y diga si usted ya probó estas tortas y en qué lugar las probó si las probó aquí por la tecnológica o en la calle Arce etc a muchos les va a traer buenos recuerdos torta del zarco si y más usa ya algo veterano y más son de que más están ahí en la usa y ya están algo veterano si imagín de lo que hicieron la paja de que venían a estudiar y no nunca salieron yo solo un año pude hacer y vos de la u si fíjate que yo de más pendejo porque ya solo me falta defender la tesis y por esto de la pandemia yo perdí mi cita y me ha valido verga desde que la perdí no la he vuelto a reprogramar para defenderla y yo siento que tengo que volver a estudiar todo cero para tener los precios pero solo están a defenderla y ya y ya sí y me ha valido verga o sea que puede decir que sos profesional prácticamente en qué ingeniería industrial especializado en logística y aduana ya lo ven todo hecho leña mira este maje quizá voy a empezar a decir menos malas palabras y lo voy a poner apto para todo el público no sé qué que muchos niños yo le he puesto que y vos le puedes los videos para 18 años también para monetizarlo tiene que ser para 18 años yo lo tengo para 18 años pero les digo yo a la gente no dejen que esos niños vean mis videos les digo sí maje pero quizá me va a hacer la celda de la hipocresía igual que los deschavetados maje un saludo para los deschavetados por cierto mañana creo que voy a hacer un video con ellos maje ahí está vos lo usas para 18 años para 18 años lo pones pero es que yo tengo entendido que no no lo puedes monetizar si es para para menores bueno o sea le puedes bajar las buenas palabras pero siempre lo tienes que poner para decir y en la wishlist nadie se ha animado todavía no sé nunca te he mandado nada a mí sí a un ser otro salió valiente y se rompió el pecho me mandó una cosita para bueno me mandó una calzoneta una camisa y pero estaban en la wishlist estaban en la wishlist para los que no saben explicarles que es la wishlist la wishlist es una lista de deseos que tiene uno mucha gente que viene de la USA es la típica pregunta hey puta te quiero llevar ay no querés qué pero tal vez a veces es incómodo o le da pena a la gente preguntarte qué querés o tal vez a veces a uno se siente feo decirle mira tráeme esto por qué porque imagínate tal vez yo no lo siento caro y tal vez el otro puede decir puta mi hijo de puta con lo que me salió coge mierda o sea pues se puede llegar hasta incluso a ver un malentendido entonces vaya como siempre yo aconsejando al no porque dije mira yo tengo una wishlist y es para la gente que viene de la USA y nos quiere regalar algo en verdad uno tiene su lista de deseos tiene desde mierdas caras para un hijo de puta que no quiera pisar cuando vende el 15 y también hay cosas baratas para para la mara que simplemente te quiere apoyar si porque yo puse una GoPro 10 ahí en una en la lista de deseos puse la GoPro 10 ajá por si hay un puta monudo ajá ajá por si hay un maje que de plano te quieren ir a pegar una gran restregada y si no hay en plan no hay problema ahí va a estar ajá es como la lista de regalos de Simán ¿verdad? cuando alguien se iba a casar y llegas y ya esto es lo que ellos desean ajá entonces ellos van a entrar a la wishlist digamos por ejemplo yo lo dejo en mi link del canal del video no se vos si en todos tus videos en la descripción ahí mi biografía deberías de configurarte que siempre te queda el link abajo que diga lista de deseos y pegase el link ajá porque siempre que son un video la gente sepa que ahí abajo está y vos solo decís hey el link esta es la descripción del video yo por ejemplo así lo hago entonces la gente se mete y ellos dicen ok vaya yo tengo un presupuesto de 50 bolas ok ellos van y ven lo que les alcanza con 50 bolas y cualquier cosa que aparezca ahí me va a gustar o le va a gustar el doble o nos va a servir ¿por qué? porque son cosas que nosotros ya las escogimos entonces ustedes solo tienen que decir yo puedo colaborar con esto ajá porque yo tengo por ejemplo una onda que vale 10 pesos que es unos cachitos para la moto como el que vos tenés ajá hay cuanta gente que nos preguntan hey boo boo te quiero regalar una camisa que es payaso puta estamos aburridos de decir eso o no sé si les va a gustar siento que es bullying el que nos hace ajá o no sé si les va a gustar entonces en esa lista todo lo que está ahí nos gusta si es ropa nos queda y si es algo extra nos va a servir cualquier mierda que compren ahí va a ser un buen detalle para nosotros si quieren meterse solo a curiosear que queremos ajá puede meter ¿cuál es nuestra lista de deseos? ¿qué deseas? lo toco ajá porque en una banda si me peleé yo ¿por qué? pedí unos binoculares que nunca tuve de chiquito más y es un deseo que tengo ese sí muchacho muchacho no me das otro otro no el otro para coger maje maje está bien maje unos binoculares de 350 bolas maje pero tiene visión nocturna ponme lo que está por un video también te gustaría ya le vas a poner bomba bien bien señores estamos en torta del zar seguimos disfrutando vamos a irnos en uber vamos a ver qué cara pone el uber cuando nos vaya a hacer el viaje a nosotros pero allá no me irá traigo aquí después quizás sí no sé ¿por qué? ¿por qué? porque es mejor que vamos para bajar a la casa después no si no te traes mi moto y haces el video que tanto lo querían hacer aquí pues le hayamos lado a todo bueno bueno terminamos muchachos gracias a vos que allá te quedas cerca a vos si man no hombre vámonos ya ya lo bajé señores nos vamos ya lo bajé la uber ahora vamos a pedirlo bueno nos vamos de acá usted venga no mira el viejo truco por estar llamando por teléfono mira no venga venga no aunque se haga usted pidió la torta correcta si y se la logra bajar toda bien correcta que me la mandaron si ¿cree que se la logra dar toda? si estamos intentando así que si mira ahí bien delgadita bueno pareciera que no pero si mire así andamos buscando nosotros chicas que aguanten lo que nos hartamos nosotros si quiere mire de que puta vez nosotros la llevamos y una ensaladita pide no 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 sirve no ensaladita no nosotros queremos que pidan la correcta así como ella dos correctas ahí estamos bendiciones por usted parece árabe usted o de allá del medio oriente sí bueno sí ajá debería salir un día así como a ver como con una cosa en la frente aquí ven vaya saludos ahí pues dios vámonos órale la correcta ahí mi hermana qué belleza el agua voy a llevarme nos vamos nos hemos subido a un taxi aquí vemos a la hermana cuál es su nombre claudia qué belleza usted y ya ya se le han subido así dos tipos tan violentos hermano usted no se acuerda de mí pero yo sí me acuerdo de de las noticias del cable estuvo en la pisa de allá de san jacinto juela mira ahí caía pena ahí es que va bien adelante ahorita ya no puedo hacer nada qué valorudo usted decile dónde vamos para mi casa qué le andamos buscando el gordito aquí pues sí porque tiene tiene ratos de no mojar la nutria pues y le andamos buscando novia fíjese allá por la ibu sube ay perdón no pero dije la ibu ah no joda vos decías hasta hasta la dirección de donde uno vive no joda hoy tocado pues sí no conocerá alguna alguien pues si alguna no sé alguien que le quiere entrar a esta belleza de cuerpo y déjela a dios que él se la balance vaya para él no le va a servir vaya ya ves si la busca vos no te va a servir si se la pedís a dios te va a venir pero galana y pídasela así mire como usted la quiere eso bien dotada bien dotada bien dotada buena manejando usted tengo 16 años mi hermano usted no se acuerda el hermano me dice 20 pero sí lo conoce bueno aquí vamos me quitaron el carro ya venimos saliendo aquí de la Ivo también casi nos ponen baúl mira no quiero recalcar que este carro que es la calleja es un motor de coaster vamos a 4.000 4.000 acelerando el motor como que sea poder americano bueno entonces volando manejando el carro de calleja 500 535 no podemos pesar cerote ahí no nos pesamos vamos 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 que debemos de ponernos un día y ver que cuando empezamos otra vez si hemos subido bajamos antes de que nos vaya antes de que vayamos a subir aquí verdad antes que llegue la época navideña que solo de altar nos vamos a ofrecer y esa otra cosa que la gente o lo de altar nos ofrece si ofrecanos amor de amor y comprensión así están bien ricas uy a huevo entonces vamos a los bordes a ver esto último tal vez igual que yo quedase lo conmigo pero sumiendo la panza mire mira como quedamos despegados mire casi mira a donde quedamos pero aquí porque voy estoy espatarrado así así va siempre pero bueno nos dirigimos hacia los bordes a tortas el sarco bien señores estamos en centro comercial pasatiempos miren un lugar bien relajado si usted vive por los bordes también se puede venir a echar una torta por acá así que vamos a conocer tortas el sarco acá en centro comercial pasatiempos los bordes su precisión bien hemos caído a las tortas el sarco mira mira y ahí vemos a la hermana pegándose el lujo de atorada vuela que bien mira vamos a ver sos capaz de echarte otra torta de sabor o quieres probar otro producto una burger porque ya nos echamos la correcta vamos a ver mira desde 1998 torta del sarco aquí tenemos a mi dog también que tal como estamos mucho gusto mi viejo todo bien mira el mismo menú todo es igual verdad porque nosotros vivimos de allá todo igual todo igual mismo sabor misma calidad original original fíjate que allá probamos la correcta es la misma vea la misma que allá 535 es ahora pues si mira espérate me traves cerote oh qué está viendo usted en el menú no sé una burger o sea de que si podemos decir el caballito de batalla de ellos es a la esperate sábado 11 de diciembre ey cómo está eso de la gran comelona de correcta sábado vamos a ver premio en primer lugar en segundo lugar se van a premiar el que coma más ah esto mira esto no sabía gran comelona de correcta sábado 11 de diciembre 12 pm en centro comercial pasatiempo ey qué bueno dónde está el whatsapp aquí está bueno igual aquí está mira para los que se quieran inscribir solo vamos a ver cuál es el premio va otra cosa importante ahí si te querés venir a hacer pedazos lo que dio el preci aquí te lo puedes venir a echar bueno creo que le vamos a entrar le vamos a entrar como andamos deshidratados un gatorade y le vamos a entrar a una hamburguesita o una torta de las correctas cualquiera o un hot dog vea para que vean la variedad pues si no una torta tradicional la que esa que viene ahí es torta tradicional la que viene saliendo ajá belleza bien señores algo importantísimo es que las tortas del zarco que están aquí en el centro comercial pasatiempo es un lugar donde vos puedes accesar que no te cobran el parqueo en primer lugar esa es una ventaja también tienen amplias instalaciones no sé si puedes hacer un close up ahí ahí está toda la banda ahí comiendo relajados tranquilos dándose el bajón belleza así juego para los niños juego para los niños ustedes están comiendo los bichitos vienen a hacerse leña ahí hay seguridad la mara buena bioseguridad también alcohol gel y toda la mara pues estamos bien así que este cáigase aparte de esto quiero vamos a poner en las redes sociales en las mías verdad un post donde vamos a poner la inscripción de la gran comelona de correctas la gente que se la lleva de que sea harto un verbo aquí pueden venir a ganar 100 bolas al primer lugar al primer lugar solo se llena 50 el segundo y 50 el segundo así que pónganse pendiente vamos a pedir una correcta una hamburguesa y que más pedimos una torta y una torta y unos gator para la deshidratación estamos deshidratados así que vamos a ver y un mp para los ánimos centro comercial pasatiempo si ya las pedimos ah negarle un gator ahí dos y un mp cualquiera y un mp para los ánimos sí sí no le hagas caso este cerote ahí se venía durmiendo le digo mp esa mirave es gracias si es que tienen todos los mismos aquí el maestro como si lo merecen ustedes miren gracias gracias para bajarla con un mp así hombre esa hamburguesa maestro que buena parte del menú parte del menú se mira bien esa es la torta tradicional y la torta especial este que esta es la correcta que belleza cree que le hace frente a usted maestro no hombre y mire van a hacer competencia de estas 10 bolitas la inscripción y se puede ganar 100 dólares si usted come si usted come más de los demás pero esta paloma va porque esta chola va pero se mira correcta va no es que en realidad ya la ha probado usted no hay que decir que prueben de su ahí si 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 a usted agarre la mitad de esa mp no no beso que el hombre beso que la le digo yo jajaja pero me tengo que tomar la foto que no le hace huevo está chola va no 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 vamos a dar la mitad y se la lleva ya para la casa así si va lo que yo quiero es que usted la pruebe aunque sea una de estas usted se comió una de estas de las normales de las que llevan salchis llevan salchis si esta es de la propia ajá si de la propia pero esta es la correcta así se llama la correcta pero para comprar una de estas no puede no bueno así como no hombre como usted si también está maiseado jajaja una charita la estaba comiendo ey una chamaquita así delgadita se la estaba comiendo yo yo sinceramente no le entra así usted yo lo entera no no se le suben los triglicerios maitro me quedo muy bien de 55 años ajá ya que no puedo andar comiendo demasiado si no pero dicen de que estas son afrodisíacas también dije que llega a pegar unas pisadas unos palomos después jajaja ahí está a vergon vergon a que puta cabal ahí estamos ey ya vamos a pedir algo para que se la lleve ahí el macizo y se la juta pa démosle tienen que ver tienen que ver la pizza y todavía tuta coma mierda ey y la hamburguesa la he probado no miren la hamburguesa está buena madre mmm es que todo es rico aquí en ese centro comercial no no a ver en ese centro comercial puedes encontrar pasatiempo se llama puede encontrar se tracen se tracen es aquí la academia europea también tiene su gimnasio el centro el centro completo ah simón agua sin migración migración bubicentro no hombre si usted puede venir a vivir aquí más tranquilo ya sí ahí está es que le dijo que es de la torta hay que llevarla para que la empaque la voy a llevar es que quiero que el maestro se la lleve una una para que venga a probarla después es que va a salir en el video de nosotros ahí nos busca yo le estaba preguntando el gordo es gay se llama para comer una torta de esas uno solo así como yo como es mentira siempre hay que comerse la mitad y llevar la mitad es mentira no hay mucha para comer pero bueno para la edad que tengo hasta mucho ya mucho casi no tienen tan libras pero bueno pero bueno bueno ya va a venir el aquel así que pues esperemos lo bueno yo para mientras yo aquí estoy dándole a la tortita vamos a quedarnos con la mitad de esta y dámosla para yo solo terminar de terminar de terminar esto sí para hacerle huevo pero que nada me tiene en estos huevos usted torta del sarco recuérdese venga al centro comercial pasatiempos aquí en los urdes este es de los urdes iba venga torta del sarco diga y pida la que pidió el gordo y calleja diga la correcta así se llama va que está buena así que bendiciones para todos ustedes nosotros nos despedimos desde acá un beso un abrazo besos en el sin esquina vamos a dejar el whatsapp para que usted se inscribe en la comelona que es el 11 de diciembre bendiciones despediste cerrote con la boca llena nos vemos gente